Hoy, tú me das calor, y sin tu amor, yo pierdo mi sol Y si tú y yo, de noche y de día, bailando es una alegría Un momento Un momento Un momento Un momento Música Música Abrázame, me pasas de amor, estoy listo, te hemo de al lado Abrázame, lo bueno sí, te quiero más sin amor, más sin amor Dice que me ha dicho mi hermana que tuviste En la cama que no sufriste Yo no lo voy a decir, no, no, no Dile que eres solo mío Ahora, en un momento, dámelo, te siento Mis ojos no te entiendes y me mires, estoy ardiente Dámelo, dámelo Ay, tú me has dado Y si me has dado Yo no lo voy a decir No lo voy a decir, no, no, no No lo voy a decir, no, no, no Un momento Un momento Un momento Un momento Dame un momento Un momento Un momento Mi hermana que tuviste En la cama que no sufriste Yo no lo voy a decir, no, no, no Dile que eres solo mío Ahora, en un momento, dámelo, te siento Un momento 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 Un momento